Hoy Venezuela se despertó con las ganas de luchar a toda por su país, de no rendirse y de dar pasos agigantados en toda esta guerra que están librando contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, contra cada ente corrupto como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia chavista, contra las fuerzas del Estado plagadas también de mucha corrupción y que solo buscan hacerle daño al pueblo, aun cuando sus familias también quieren hacer parte de todo este cambio en el país. Y lo más importante es esa lucha contra el tirano y más grande criminal que en estos momentos tiene Venezuela y el mundo, que es Nicolás Maduro, sin dejar de lado lo que es también su mano derecha criminal Diosdado Cabello. Desde bien temprano y en muchas partes del mundo, muchos venezolanos se despertaron con esa ilusión de que el país pueda nuevamente respirar ese aire a libertad, de despertarse por fin de toda esa pesadilla que es la dictadura y vivir el sueño de en algún momento tener la posibilidad de regresar a su verdadero hogar. Porque sí, uno puede entender a muchos que están en países en donde las cosas van a las mil maravillas, pero ese sentir de volver a casa, de ver y abrazar a tus familiares y amigos y demás seres queridos, es algo que no tiene precio, porque se sabe que una Venezuela bien administrada y estando en buenas manos se va a levantar poco a poco, volver a ser una potencia mundial, volver a ser ese país en donde muchos tenían las ganas de visitar ante la enorme riqueza cultural que tiene. Son momentos por los que millones de venezolanos hoy luchan más que nunca porque saben que están cerca de conseguir esa tan anhelada victoria. En Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en levantarse y hondear su bandera venezolana junto a sus familiares y amigos. También llegan muchas imágenes y reportes de venezolanos manifestando su apoyo desde varios puntos de Japón como Osaka, Kobe, Yokohama, Nagoya, Hiroshima y Tokio. Y los más recientes reportes llegaron desde España, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Senegal, Malasia, Guinea-Bissau y Turquía, en donde además muchos venezolanos difundieron videos para pedirle a más compatriotas que se sumen a esta gran manifestación del 28 de septiembre. Maduro te vas, ganó Venezuela, Maduro te vas, ganó Venezuela, Maduro te vas, ganó Venezuela, Maduro te vas. ¡Por una Venezuela libre! ¡Ganó Venezuela, Maduro te vas! ¡Ganó Venezuela, Maduro te vas! ¡Ganó Venezuela, Maduro, te vas! ¡Ganó Venezuela, Maduro, te vas! Así mismo, y lo que será a lo largo de este sábado, María Corina Machado también extendió esa invitación a todo el movimiento de los comanditos para hacerse presente en las diferentes marchas alrededor del país y seguir apoyando en esta lucha insaciable de todo el pueblo venezolano. Pero quizás muchos se estarán preguntando qué son los comanditos, pues este grupo es un comando con Venezuela de la organización política liderada por María Corina Machado, siendo además una organización de personas que quiere un cambio en Venezuela y apoya a Edmundo González Urrutia en esta carrera por ser el próximo presidente del país y de esta manera pueda posesionarse el próximo 10 de enero de 2025. María Corina Machado le extendió el siguiente mensaje a esta organización. Se cumplen dos meses de nuestra apoteósica victoria y la paliza que le dimos a Nicolás Maduro, dejándolo al desnudo frente al mundo, que nos toca ahora reorganizar mejor nuestras fuerzas como enjambres. Y me dirán, ¿qué es eso, María Corina? Se los voy a explicar. Vamos a salir todos con nuestros comanditos organizados en todo el país, moviéndonos juntos de manera coordinada, con mucha inteligencia. Vamos a hacernos sentir que se respete la verdad, porque este 28 de septiembre los venezolanos vamos a sacudir al mundo con disciplina, con confianza entre nosotros, con esa confianza con la que cuidamos nuestros centros de votación, los testigos, radares, capitanes de nuestra plataforma 600K. Y con todos nuestros héroes dispuestos a avanzar, estamos en una nueva etapa. ¿Cuál es la clave? La organización en la base, en enjambres. ¿Qué es lo que busca el régimen hoy? Obvio. Lo que quiere después de esa paliza que le dimos es silenciarte, asustarte, desactivarte por encima de todo lo que quieres y desmoralizarte. No lo va a lograr. ¿Cuál es nuestra estrategia? Simple. El régimen va a salir el día que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Por lo tanto, tenemos que aumentar este costo todos los días. ¿Cómo funciona? Pues aumentando la fuerza todo el tiempo hasta llegar a ese punto. ¿De dónde sacamos esa fuerza? De muchas partes. De la presión internacional, de la justicia internacional, de las presiones y acciones diplomáticas, pero sobre todo de nosotros mismos, de la organización de los venezolanos coordinados dentro y fuera de Venezuela. Por eso los comanditos organizados en enjambre pueden hacer muchísimas cosas. Y yo sé que ustedes me entienden. El enjambre es una organización móvil, ágil, superdinámica, sin principio ni fin, líquida, adaptable, que aparece y te desaparece, que actúa de forma descentralizada y se coordina a través de las redes sociales. Trabajamos muy coordinados, descentralizados y con astucia. Nuestra protesta ciudadana evoluciona para que tenga menor riesgo para la gente y el máximo impacto en nuestro objetivo. Este sábado 28 de septiembre, a dos meses de nuestra apoteósica victoria, los comanditos se activan en enjambre en toda Venezuela porque esto es hasta el final. Hoy es un día más en donde hay que tener toda la fuerza y unirse como venezolanos de bien para luchar por su país, para que el mundo se dé cuenta que muy pronto Venezuela volverá a ser libre y todo gracias a la valentía de su pueblo que por más de 20 años de guerra nunca se rindió hasta ver caer al tirano y para de una vez por todas eliminar hasta el último rastro del chavismo en el territorio venezolano. Se aproximan días y semanas importantes en la vida de todo el pueblo venezolano, quienes estarán atentos ante lo que pueda ser una pronta intervención o hasta una rebelión dentro del mismo régimen ante tantos desertores que han dejado debilitado a Nicolás Maduro y de esta manera se permita su pronta captura que será celebrada por todo lo alto. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a que nos dejen sus comentarios en la caja de respuestas y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las diferentes redes sociales para mantenerte al tanto de la situación en Venezuela, América Latina y el mundo. Eso sí, no olvides compartirnos tus imágenes de este gran día para todo el país y desde donde estás apoyando y luchando por la liberación de Venezuela.